La Bolsa es un patrimonio de la sociedad. Tenemos una gran expectativa en el plan de acción que Viva establecerá. Somos testigos de un momento histórico con la llegada de la Bolsa Institucional de Valores. Queremos ser ese aliado que permita a más mexicanos emprendedores concretar sus proyectos. No me queda más que desearle mucho éxito a Viva y al sector bursátil en su conjunto. Estamos seguros que se complementarán para que nuestro mercado bursátil crezca. El mercado de valores es y ha sido un motor fundamental para detonar la productividad y el crecimiento económico en México. Y a la invitación de vosotros como el primer miembro de la familia de stock exchanges. Como un exchange, tú eres una parte integral de la economía de México y la parte de su ecosistema. En este momento está sucediendo la subasta de apertura. Hemos recibido más de 100 órdenes. Y les comparto que la primer orden ingresada al sistema fue Finamex. El futuro comienza ahora. ¡Viva! ¡Tres, dos, uno! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! Viva no viene a dividir, viene a sumar, no venimos a competir, venimos a complementar. Muchísimas gracias a todos y bienvenida a la institución bursátil. Buenos días.